Hola, hola, ¿qué tal equipo? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por ver nuevamente este vídeo, en especial porque traemos una rutina de skin care del Dr. Cetuna, la línea de Aqua. Como muchos sabrán, la línea de Aqua está dedicada para aquellas personas que padecen de deshidratación en la piel o que tienen poca luminosidad en ella. Vamos a presentárselas, es una rutina de skin care muy fácil, pues quiero mostrarles cómo es la textura de estas cremas que la verdad son una maravilla. Vamos a comenzar por nuestro gel limpiador, este gel limpiador sinceramente es lo mejor, yo ya tengo mi rostro previamente lavado, quiero mostrarles cómo es la textura, no sé si se logre apreciar en cámara, pero, a ver ahí, es muy suave, muy suave con nuestro rostro a la hora de estarlo lavando, vamos a colocar un poco de gel en nuestro rostro y la verdad vamos a sentir de cajón un cambio sumamente radical. Después vamos a colocar unas gotitas impulsoras de hidratación, yo lo que hago es colocar una gotita aquí y aquí tres gotitas, con dos gotitas es suficiente, pero a mí me gusta hacerlo. Estas gotitas contienen ácido hialurónico, la esparcimos sobre todo el rostro y sentimos cómo la piel hace esto, absorbe todo el producto y la verdad con tres gotitas es más que suficiente para esparcirlo. Lo colocamos en todo, toda esa parte y ojalá hasta el cuello, es muy bueno hacer todo esto hasta el cuello, porque así este, pues ahora sí que va todo parejo, nuestras líneas de expresión, también recuerden que hay que cuidar hasta esa parte, hasta la del escote, muchos jalan hasta el escote, podemos hacerlo hasta ahí o hasta el cuello está muy bien. Después tenemos nuestra crema hidratante, ya después de que dejamos unos segunditos que actuó nuestras gotitas impulsoras de hidratación, tenemos nuestra crema hidratante, miren, miren esta maravilla, es un gelcito muy suave que vamos a colocar en nuestro rostro con masajes suaves. Si esta rutina la vamos a hacer en la noche, recuerden que es dos veces al día, pero si la vamos a hacer en la noche hay que disfrutarla, hay que consentirnos, que sea como un mini spa en casa, donde nosotros vamos a aprovechar todos estos nutrientes en nuestra piel, no sé si logren ver cómo la piel ya se nota más hidratada, con mayor luminosidad, eso es lo que hace nuestra crema hidratante. Y ya para finalizar, tenemos lo que es nuestro contorno de ojos. Esta crema es revitalizante. Yo noto que esta crema ya viene un poquito más firme a diferencia de nuestra crema hidratante para ojos y está perfecta, porque así podemos colocarla. Yo lo que hago es ponerlo hasta en esta parte de los ojos, me gusta llevarlo en todo este lado y esta parte también con masajitos suaves, recuerden que la piel es muy delicada, en especial esta parte de los ojos damos toquecitos para que corra la circulación nos consentimos un ratito si tenemos esos rodillos faciales podemos hacerlo, ya saben esos rodillos como son de piedra los colocamos un ratito en el refrigerador corremos el rodillo en nuestros ojos, en nuestro contorno de ojos y la verdad van a sentir ustedes una frescura y una suavidad que no se imaginan y bueno fue muy fácil hacer esta rutina para las personas que tienen la piel seca o falta de luminosidad yo se los recomiendo la verdad yo hago esta rutina en especial en las noches porque soy de piel mixta entonces no quiero un exceso de grasa sobre mi rostro entonces para mi que necesito también hidratación lo utilizo en las noches para aquellas personas que si tienen la piel muy opaca y muy seca en especial con estos cambios de clima si les recomiendo usarlo en el día y en la noche como una rutina de skin pero bueno muchísimas gracias por haber sintonizado este canal por haber visto este video y cualquier cosa puedes escribirnos si tienes alguna duda que estés bien bye bye